otros, mi compañero Charolastra, carnal el señor Leo del Arte, te veo hasta como más rejuvenecido, Emilito me veo más rejuvenecido no lo sé, me veo yo creo que, o sea, yo siento que perdió un poco de peso, sí y puede que sea eso, pero claro, puede ser entonces, pero fíjate que a pesar de todo lo que hemos venido diciendo y todo lo que hemos estado hablando pues no hay mejor manera de bajar de peso que andar en chinga ya encontraste después de un arduo estudio de 35 años acabo de estar con el calabo no hay como dar en friega, sí, pues sí Emilito, pues eso que ni qué, oye y cuando no te esfuerzas, ¿no? o sea, cuando no te clavas con que tengo que bajar de peso y es cuando bajas sí, exacto, exacto, exacto sí, sí, porque fíjate, días antes estaba yendo a correr estaba yendo a caminar más que correr porque correr en realidad casi no me gusta me gusta más caminar y ya empezaba a caminar un poquito más, ¿no? este, ya que los 8, que los 9 ya los fines de semana le metías hasta 10 kilómetros porque tienes más tiempo, ¿no? y pues ves que vas bajando poco a poco, pero en una semana yo creo que bajé lo que un mes que fui a correr oye entonces pero ahí vamos ahí vamos la verdad es que estamos bien y estamos pues contentos eso es lo más importante qué bueno Emilito pues me da gusto que estés de regreso mi hermano mientras tanto pues tenemos programas te va a tocar esta semana muy buena, ¿eh? a partir de hoy ¿por qué? sí, pues porque tenemos temas muy interesantes mira, a partir de hoy ya no está el Kido Wiki digo, no tardan en entrar al Kido Wiki con un tema muy interesante ¿qué es mejor? si las laptops ya sabes o las tablets yo había escuchado que las tablets no, las laptops iban de salida hay que preguntarle no sé si sea cierto pero yo escuché eso que ya van de salida y que ya no van a existir como que uno se acostumbra ¿no? yo estoy más acostumbrado así como que para trabajar a la laptop pero vamos a ver qué nos dice el Wiki y mañana mañana tenemos programa padre y el jueves tenemos programa padre y el viernes tenemos programa padre así que llegaste a tiempo mi hermano oye, pues qué bueno qué bueno y agradecemos a mi querida Yasmín que estuvo echando el paro ahí la aventó un montón palomazo ahí con mi querido con mi querido Maro y pues estuvo súper bien estuvieron coordinándose ambos dos y eso fue lo que me gustó bastante de ahí así es y ya está entrado señoras y señores Salvador Salvador Martí alias el Wiki Chava ¿cómo estás mi querido Wiki? qué gusto verte hermano el gusto es mío siempre poder saludarlos de poder conversar sobre todos esos temas que a todos nos importa de una forma u otra de tecnología ¿cómo están? bien muy bien estamos que ya es ganancia ya ni sé en qué mes vamos de encierro pero estamos es lo que platicaba también hace un ratito pues yo también como que no sé pero evitame un segundo para bajarle un poco la luz de aquí ok sí ya ni sabemos ¿te acuerdas cuando llegábamos el conteo el crío Leo? no bueno día número tal y hasta que nos valió los días y ya dijimos hasta que rebosamos el año ¿te acuerdas? sí ya día 365 y luego día 365 ya valió día 400 sí sí cuando entramos fue en marzo ¿no? cuando entramos a cuarentena supuestamente marzo del 20 marzo abril mayo junio julio agosto pues tómale son 17 meses los que llevamos con una vida totalmente cambiada y lo que nos falta oye los que está canijo la tercera ola o sea ahorita no es por nada sí mucho cuidado de cuidarse sí no bueno oye imagínate yo ya saqué mi estadística y tres de cada cuatro mexicanos se contagian y eso lo digo porque aquí en mi casa somos cuatro y se contagiaron tres menos yo entonces ahí está mi estadística esa es tu estadística pero ya salieron ¿no? ya salió tu familia ya ya afortunadamente ya por eso es que me ausenté la semana pasada a todos los que nos están viendo por eso me ausenté la semana pasada no tenía tiempo como para poder hacer el programa más que nada concentrarme ¿no? porque finalmente ahorita ya a esta hora tenía que hacer otra cosa y tenías que dar el medicamento y bueno y si es un tema o sea nada más antes de entrar con mi canal wiki de lleno al tema decirle a la gente que se cuide porque no somos los únicos en mi familia ahorita en este momento hay una de mis sobrinas está en el hospital está en urgencias y también esperemos que salga porque también está delicada tiene un historial médico un poco delicado y muchas oraciones a ella y le mando a la buena vibra y bueno no solo a ella también uno el suegro el suegro de uno de mis amigos está en el hospital está grave también y se contagió toda la familia mi querido Sergio perdón le mando un abrazo toda su familia está contagiada a menos él también le pasó sí también entonces imagínense nada más la ola que está ahorita muy tremenda y todo por no hacer caso o sea bajaron la guardia muchos de no usar cubrebocas de no usar gel antibacterial de salir a la calle de fumar de hacer y muchas cosas que de repente pum se volvió a encender este incendio pero bueno cuídense mucho pues ahí está ahí está mi querido wiki tú cómo vas con ese tema del COVID hermano tu casa todo tranquilo déjenme decirles que fue hace dos semanas que unos amigos por ejemplo me invitaron a un bar y dije ah pues normal porque sana distancia lo que tú quieras pero cuando vi que estaba así de gente miren estaban las heladas y les dije perdónenme pero yo no voy a entrar ahí y me fui y ya saben que cuando uno está allá con un par de copitas y que no no te vayas quédate no 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 me importó el compromiso con ellos y que ellos querían estar ahí adelante yo ya tengo las dos vacunas incluso pero yo que estaba ahí literal en las escaleras les dije perdónenme yo no voy a entrar ahí y lo siento mucho y me fui así podemos hacerle más vale oye y ese tema que toma que toca mi querido wiki tan importante las vacunas de verdad yo no sé cómo hay gente que no se ha vacunado la vacuna fue lo que hizo el la disminución de la enfermedad en mis familiares o sea finalmente ellos que ya estaban vacunados o sea que no fueron tan fuerte no fue tan fuerte es la función de la vacuna no te cura no volvemos a lo mismo no te cura te quita muchos síntomas o sea por eso es algo la doctora que nos atendió a la cual le agradezco bastante la atención y demás nos bueno le preguntó a mis papás que qué vacuna habían sido con cuál habían sido vacunados fue la Sputnik la rusa ella dijo está perfecta dice todavía abarca Delta o sea las varientes que han salido y el COVID está muy bien qué bueno que están vacunados qué buena nutrición y eso fue lo que redujo bastante el tema de los síntomas y de la enfermedad que atacara como ha atacado y como hemos nos hemos enterado de que ha atacado a las personas ¿no? entonces vacunense increíble que la Sputnik es la que tiene la que tiene el menor registro de incidencias en el hospital más no necesariamente de contagios es decir con Sputnik la gente se ha visto que la gente sí se ha contagiado el número es un poquito más alto que otras vacunas sin embargo de esos que tomaron Sputnik y que se contagiaron prácticamente ninguno ha caído en el hospital exacto esos fueron datos presentados por el gobierno de la ciudad de México pues ahí están ahí están los chavos que no que a fuerza la Pfizer y que no sé qué están inventando la mejor vacuna es la que está disponible mi querido Wiki ya lo han dicho mucha gente igual y es cierto hombre ya hay que vacunarse eso es lo importante es un acto como lo quieran ver es un acto de amor si lo ven por el lado espiritual como lo dijo el Papa es un lado de es un aspecto de solidaridad por sus familias por todo el mundo hay que hacerlo así es la verdad es que tienen toda la razón mira por ejemplo la que pusieron a los a los chavos de 30 a 39 años ¿no? este fue la AstraZeneca ¿no? y la verdad es que la AstraZeneca exactamente y esa es la que tiene pues mi hermana y nada más tiene la primera dosis le falta la segunda pero con esa le dijo la doctora ¿sabes qué? con esa es más que suficiente la segunda es refuerzo pero con que tengas la primera dosis basta y sobra cuando te vas a vacunar ya es refuerzo y no pasa nada está muy bien también la AstraZeneca le redujo bastante los síntomas y afortunadamente todos los tres están bien y eso es lo que agradezco qué buena noticia está muy bien qué bueno pues felicidades felicidades y hay que seguirnos cuidando mi querido wiki chava tenemos tema interesante hermanito porque laptop tableta y cuál es la mejor le decía yo leo antes de que entraras que yo había escuchado que las laptops van a salir es cierto eso para nada al contrario están más vivas que nunca y entonces cuál es la mejor bueno pues ahí les va porque esto tiene de contexto el regreso a clases porque más allá de si son presenciales o no lo que hemos visto que es indispensable y que muchos han descubierto que es indispensable es precisamente un equipo en donde vas a trabajar porque ya llegó para quedarse el tema de las tareas colaborativas los trabajos colaborativos las clases virtuales las clases no presenciales por más que regresemos a las aulas algunos ya están en universidad algunas escuelas privadas tomaron la decisión de regresar a las clases presenciales vamos a seguir viendo un sistema híbrido la famosa aula híbrida la educación híbrida que no es otra cosa más que una combinación entre parte virtual parte parte presencial en el trabajo vamos a encontrar lo mismo el trabajo híbrido donde a veces si te va a tocar ir en la oficina a veces pues desde la comodidad de los calzones de tu casa vas a poder estar haciendo una conexión vía Zoom WebEx la plataforma que ustedes prefieran bueno el caso es que en este dilema pues está lo de si me compro una tableta que sería más práctico si me compro una computadora y antes y antes de responder a la pregunta porque déjenme decir adelantarlos un poquito que no es que hay un ganador como tal ya les voy a contar o sea si tienen que saber quién va a ser el ganador para ti no necesariamente el ganador de que se estén dando catorrazos entre una y entre otra la verdad es que ambas categorías han aprendido a convivir entre ellas es la realidad o sea al principio dijeron es que las tabletas van a ser una moda van a pasar de moda como que estaban las ventas así de pronto como que ya estaban más o menos así en realidad se estabilizó pero con temas como la pandemia pues imagínense que ya no hay computador pues agarra lo que sea mi computador y que esta es la más barata y que esta pues estábamos en ese dilema de que hace lo más importante para que nadie nos meta un gol en este regreso a clases es que durante esta temporada si ustedes aunque no tengan hijos estaban pensando en cambiar su computadora pensando en renovar que esta porque ya la tecla ya se le cayó que porque el el aún es ya grande pero es que el mouse no sirve no importa ya si quieren cambiar la computadora bueno esta es la mejor época en regreso a clases para comprar una computadora porque se encuentran los mejores precios ahorita o sea en este mes en este mes de hecho el 60% de las ventas de las computadoras se realizan en este mes de todo el año o sea más que diciembre más que el hot sale más que lo que sea exacto porque para esas temporadas el comportamiento de compra es diferente la gente en hot sale o para el buen fin la prioridad de las compras no son necesariamente equipos de cómputo sino está muy diversificado sin embargo en esta temporada es donde mayor búsqueda de equipos hay mayor demanda por el tema escolar pero ustedes aprovechen aprovechen es el momento en que si quieren cambiar una computadora lo vence porque es donde están los mejores precios también si es que ya se la van a comprar si todavía está buena y todo pues ya ustedes sabrán cuántos meses años sin intereses quieren gastar verdad oye yo no regreso a la escuela pero es muy buena información porque si ando como en busca de una computadora la que tengo imagínate tiene añísimos añísimos y no exagero creo que fue desde la prepa oye voy a retirar la amistad si te creo te tomas muy en serio eso eso si lo creo que computadora es una bio una bio se dejó de producir hace ya más no lo recuerdo hace 8 años se produjo la última bio hace 7 años o sea mi computadora ahora vale más ¿se dan cuenta? sí claro o menos oye bio era buena yo también tuve una bio es buena es buena toda funciona todavía sirve todavía entra en algunos programas digo no la he actualizado porque pues no he tenido tiempo pero necesito actualizarla o sea si tengo que hacer bio era la división de cómputo personal de sony para quienes por ahí igual no lo ubican durante principios de los 2000 hasta quizá dos entrados 2013 2014 es que sony estuvo produciendo una serie toda esta serie de computadoras bajo la denominación bio y un día sony decidió pues dejar así como también lo hizo con los teléfonos pues voy a decir decido dejar de producir este tipo de computadoras como lo hicieron Toshiba y como lo hicieron IBM IBM era uno de los principales productores prácticamente en inventor en agosto pero de 1982 me parece bueno está perdón 81 que está cumpliendo 40 años la primera computadora personal fue en este mes pero de hace 40 años que se presentó esa computadora la presentó IBM y actualmente IBM no vende ya no vende computadoras personales vendió su división a Lenovo por eso Lenovo tiene unas computadoras llamadas PinkPad que es una cosa negra horrenda este que es es chino ¿verdad? pero Lenovo es chino pero es prácticamente la misma que vendía IBM no sé si se acuerdan una computadora negra que tenía el logo en la esquinita de IBM sí con el mouse rojo ¿no? el mouse un botón rojo ahí estoy refiriéndome a una laptop 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 sí sí este ah sí en el mouse tiene un puntito rojo un puntito rojo es el mouse sí es un botón rojo ahí sí 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 es correcto horrible y todavía se sigue vendiendo porque eran las computadoras empresariales en ese entonces pero bueno pues así ha sido la historia de estas computadoras Toshiba dejó de venderlas también Sony junto con IBM pero bueno ¿qué tenemos actualmente? Asus tenemos Acer Tenemos Hewlett Packard todavía tenemos Apple es correcto HP entre algunas otras marcas que quizá no son tan famosas pero que también y por supuesto Dell Dell está siendo un hito en el tema de cómputo ya hay otras marcas nuevas como Honor que era principalmente teléfonos ya tiene su laptop Huawei también presentó su laptop y por ahí hay unas que se están tratando de colar esa división pero bueno hay aquí un poquito de contexto sobre el cómputo oye pero aparte es que aquí entra una gran pregunta que muchos tienen ¿no? yo para comprarme una computadora siempre me pregunto yo bueno me compro una laptop o me compro una PC dependiendo de para qué la necesito ¿no? o sea dependiendo si la necesito para mi trabajo o si la necesito como igual para el trabajo pero de manera unas laptops nada más son como para no tienen la capacidad igual que una PC o viceversa no sé ahí sí tendría que asesorarme muchos las piden armadas otros van y las compran no solamente en centros comerciales van a otros lados otros centros de distribución ¿ahí cómo le hacemos porque muchos dicen no es que en el centro comercial sí están sin intereses pero no tiene lo que yo quiero entonces me voy a otro lugar donde me la pueden actualizar o armar como le dicen comúnmente ¿ahí cómo cómo le hago? o sea ¿para qué lado me voy? Ahí les va de entrada esta parte de la PC o de la laptop atiende también a un tema de conveniencia y de precio es mucho más económico tener una computadora de escritorio sobre todo las de la serie All in One o todo en uno porque ya no tienes ya no existe que tengas prácticamente el CPU aparte si los venden como tal sí se pueden encontrar pero ya es lo menos comparado con hace mucho tiempo que eran como que las All in One eran lo máximo y eran un poquito más caras que estas bueno ya los componentes se han hecho tan pequeños que ya puedes tener todo prácticamente en el que era el margen de la pantalla anteriormente y ahora lo tienes todo junto los precios también demasiado porque si tú quieres una laptop que tiene una capacidad de poder almacenar por ejemplo un terabyte te va a costar 60 mil pesos sí y ese mismo espacio de un terabyte lo puedes encontrar en una computadora de escritorio o todo en uno a un precio de 22 mil pesos o sea estamos hablando de una diferencia abismal por citar por citar un ejemplo a veces quizá puede ser menos quizá puede ser más dependiendo de las características pero podemos encontrar precios de ese tipo incluso es muy complicado a veces ciertos laptops que tengan esas capacidades muchísimo más grandes y si las encuentras van a ser carísimas entonces aquí es donde tomas la decisión en relación a la funcionalidad a la conveniencia que tú vas a tener y al precio para que se den una idea ¿no? ok ahora tú preguntas ¿cómo le hago? porque yo quiero mayor potencia y a lo mejor en la computadora de la tienda departamental no lo puedo tener gran error de las tiendas departamentales gran error porque si ya si ya tienen el espacio y pudiera ellos podrían tener la capacidad de ganarle terreno a esta posibilidad de configuración que se puede obtener con de lo que hay en diferentes plazas donde puedes llegar y armar tu computadora pues bueno aquí depende mucho de las especificaciones que necesitas la realidad de las cosas es que aquellos que les interesa armar su computadora con características muy específicas que quiero estos gráficos pero quiero este procesador pero quiero esa tarjeta de video no sé pues atiende principalmente a dos sectores que son los de gaming y son los de diseño de alto desempeño sobre todo los gamers son los que dicen no es que yo quiero esta computadora porque y la verdad y tiene todo el sentido porque esas computadoras que ya están armadas para gamers que tienen estas super capacidades pues tienen costos por ahí de los 70 mil yo he visto unas computadoras de más de 100 mil pesos porque tienen así lo más fantástico que si tú lo haces armado te puede costar entre un 30 y hasta un 40% menos te vas a dar el tiempo para ahorrarte ese dinero pero de igual forma pues tener que hacerlo por tu cuenta bueno esa ya es también una decisión que está muy encaminada a los equipos de cómputo de otra manera muchas de las computadoras también se pueden configurar o hay ciertos sitios donde puedes configurar tus computadoras dependiendo de lo que necesitas a través de internet y eso lo hace él super bien él fue de los primeros donde podías configurar prácticamente todo si tú quieres un equipo de gaming entras a la página de Dell y te va a aparecer una lista de opciones que puedes ir configurando para que en este caso la división de gaming que es Alienware que tiene unos diseños fantásticos y tiene también muchos que se dejan llevar también por esta parte del diseño de su computadora o sea que eso les interesa bueno pues ahí lo pueden encontrar también en internet muy bien bueno eso sí en cuanto a la computadora mi querido Wiki yo también siempre pensé así como comentaba Leo que una PC pues es para tu escritorio y obviamente el concepto desde antes era pues eran unos armatostes no muy pesados el CPU pesadísimo y bueno y cuando salieron las laptops pues era el concepto de la practicidad ¿no? de la cierro me la llevo a donde vaya la abro y no es el avión a lo mejor que tengo en el escritorio pero pues sí me funciona perfecto para poder trabajar en lo más básico esto ha ido cambiando inclusive ¿no? porque hay unas laptops como tú decías pues son buenísimas que bueno pues traen absolutamente todo lo que debe traer la memoria en RAM este una capacidad igual en la cámara la resolución de la pantalla etcétera pero ¿qué hay de las entonces de las tabletas mi querido Wiki? porque también las tabletas se van quedando adrede lo van haciendo yo te quiero hacer la pregunta dentro de las tabletas ¿qué hay de cierto que los mismos fabricantes cuando haces cada actualización te vas metiendo una especie como no sé cómo decirlo si de virus o una programación especial para que se vaya alentando un malware no sé cómo se le llame que te va alentando tu equipo que llega un momento en que ya no funciona ¿es cierto eso? eso es cierto no de verdad pero esto como pero ¿por qué? pero ¿por qué hacen eso? bueno ahí les va no es que necesariamente le vayan a poner un malware o un virus eso sí no es definitivamente ok el fenómeno en realidad tiene otro nombre que se llama obsolencia programática programada donde pues a conveniencia sí de muchos fabricantes quedan obsoletas los equipos ¿por qué? porque las diferentes actualizaciones va a llegar a un punto en el que no van a llegar a equipos viejitos uno dos eso es algo que no necesariamente aplica para muchas laptops o para muchas PCs pero el hecho de que actualicen el sistema operativo ya tiene otros requisitos que ya no son compatibles con el desempeño de tu computadora porque también recordemos que existe algo llamado la ley de Moore la ley de Moore dice que cada 18 meses me parece cada año y medio cada dos años prácticamente vamos a dejarlo así tiene sus la cantidad de meses que se me escapa en este momento de manera exacta en donde el donde la capacidad de procesamiento va a ser prácticamente del doble al anterior es decir la computadora que yo estoy comprando por ley en dos años va a ser la mitad de potente que el siguiente modelo pueden ser dos modelos o sea puede ser uno y otro más pero este es decir el siguiente modelo va a ser un 50% superior y como el siguiente modelo va a ser otro 50% superior ya va a ser 100% superior al que tú ya tenías entonces con esa ley porque así es porque así se va desarrollando la tecnología y eso es una ley que surgió desde hace más de 60 años con esa ley prácticamente se van a desarrollar sistemas operativos actualizaciones que por supuesto requieren de cierta potencia que como la anterior no la tiene pues va a quedar extremadamente rezagada entonces aunque los componentes de tu computadora estén en muy buenas condiciones la capacidad de procesamiento que tiene ya no va a ser suficiente para alcanzar a procesar o a entregarte lo que tú estás pidiendo no pues es que yo ahora ya lo podemos ver con los teléfonos es el ejemplo muchísimo más claro claro de esto es para vender más teléfono sí y no podríamos decir que la tecnología no se va a esperar es decir ok lo único que tú podrías hacer como fabricante es es mantener o hacer más lento o no entregar más bien toda la potencia que tú puedes entregar el desempeño para que todo se pudiera aguantar más pero eso no lo van a hacer claro hay algunos que lo han hecho pero lo han hecho no en la capacidad de procesamiento por ejemplo cuando salió el primer iPad todo el mundo decía no pues es que tiene todo lo que un iPhone lo que tiene una este muchas cosas de una computadora etcétera un iPod Touch en ese momento más grande pero no tiene cámara y ya ya fácilmente le pudieron haber puesto una cámara ¿por qué no se la pusieron? no pues es que para que la siguiente versión si tenga cámara ah bueno esa es otra cosa y esa estrategia comercial pues le resultó en este caso a Apple y ese tipo de cosas si las hacen como para que compres el nuevo pero en capacidad de procesamiento eso es una eso es un paráquil fíjate yo hablando de todo eso ahorita que mencionó lo de las cámaras Wiki yo me acuerdo del primer teléfono que tuve con cámara era de la era un Sony Ericsson que tenía la cámara desmontable y para colmo se me perdió la cámara o sea no me sirvió muy poco pero me acuerdo las fotos todas pixeleadas ahí ni se te la cara no se te veía ahora vemos el tema de la calidad de cámaras en smartphones y en tablets y en computadoras y en laptops oye sí o sea muy sobradas ¿no? sabemos luego vemos los lives de diferentes personas o etcétera qué tipo de cámara traen y a veces es de la lab y tiene una definición de alta calidad muy buena las de los teléfonos también vamos en ese sí súper súper buenísimas entonces como dice Wiki ya entendí ahora el tema porque dice sí para vender más pero no finalmente la tecnología es eso avanzar ¿no? evolucionar e ir cambiando ¿no? avanzar avanzar la tecnología no espera no espera y eso es algo que pues por una parte está bien porque así a nosotros nos brinda muchas más cosas la tecnología va más rápido que nuestra cartera claro por supuesto es el problema sí claro no pues eso me queda clarísimo oye sí está como dos brazadas más adelante oye pero no tendría que ser oye pero ¿por qué es tan caro a veces? bueno creo que va a ser un poco boba pero bueno ¿por qué es tan caro la tecnología? o sea ¿por qué tan caro? o sea ¿de verdad cuesta tanto? o es lo que ellos saben o sea todo el trabajo que hay de persona y el conocimiento que hay de las personas ¿qué es lo que cobran? o es el material o ¿por qué es tan caro a veces la tecnología? o sea un celular ya te vale hasta 60 mil baros o sea una terrible cosa sí son ciertos componentes de la tecnología los que en verdad hacen más caro el dispositivo por ejemplo perdón el procesamiento el procesador perdón el chip que da el procesador es uno de los puntos que son más caros muchas veces el material con el que está hecho tu teléfono eso no es tan caro o sea es plástico a veces pero el procesador y el sensor de la cámara son algunos de los elementos más caros de un teléfono por eso cuando la diferencia entre uno que lo ves casi casi igual y otro puede ser el procesador y aquí y qué bueno que mencionas esto y lo puedo legar un poco porque a medio nos desviamos del tema de las tabletas y las computadoras para el regreso a clases yo estuve haciendo una revisión de algunos de cuántas de las computadoras que estaban disponibles en el mercado para el regreso a clases y las más baratas son computadoras que tienen un procesador de 4 GB en RAM por ejemplo ok que si ustedes ven en su computadora 4 GB en RAM salgan corriendo así cueste mil pesos así se las estén prácticamente regalando les digan 500 pesos llévatela no la compren porque van a tirar el dinero a la basura se van a jalar los pelos del coraje se van a poner verdes no les va a funcionar para cosas tan básicas que no es que yo nada más necesito esto lo que desgraciadamente yo sí diría que si ven eso huyan de ahí yo sé que es más caro comprar eso ya si tú ves las computadoras ya de 8 GB en RAM el salto es abismal claro el precio es de un 30, 40, 50% más elevado así es solamente por un elemento tan importante como el procesador sin embargo es lo que vale la pena sí claro si es un buen procesador pues es lo que te va a dar precisamente el rendimiento a la hora de trabajar ¿no? yo me acuerdo cuando salían cuando salían las computadoras y la Pentium ¿no? la Lentium la Lentium ¿no? de repente prendías la computadora ibas al baño regresabas y seguías ahí el agotipo de Windows las conexiones en Dialog y que no te fueran a levantar el teléfono del otro lado ¿no? porque te desconectaban no bueno como la que te daba y tienes que tener más líneas en la oficina tienes que tener más líneas si no no te conectabas ¿sí? oye ¿se va a acordar el público de eso? no no bueno chau no saben de qué hablamos no fíjate leyendo yo las características de de la computadora que les menciono de la lab que tengo mira fíjate ahí les va rendimiento de memoria de 3 GB y disco duro de 320 GB software exclusivo de Bayo integrado para que expreses tu creatividad según esto Intel Pentium Inside tiene o tenía no sé qué da y este Windows 7 y bueno eso es lo que se alcanza a ver imagínate esa es de hace esta computadora es de hace 10 15 años aproximadamente imagínate ahorita las que están en el 2008 más o menos sí sí más o menos 2008 aproximadamente no Melito pues si estás sí digo no ya la actualicé de hecho la última vez le cambié el procesador y el proceso fue así oye como 5 años oye dice Leo no ya la actualicé ya tengo computadora para otros 10 años claro por supuesto no pero algo que bueno a mí por ejemplo el trabajo no me exige tanto como lo mencionaba Wiki no me exige tanto de este un tema de diseño muy exhaustivo o algún tipo de edición que sea muy fuerte no edito cosas que me funcionan muy bien y ahora desde los teléfonos puedes editar o sea eso también ha facilitado bastante no cuando es un video que es para redes que lo necesitas rápido pues edita rápido el teléfono lo subes pam si necesitas algo ya de mayor postproducción o producción y demás pues bueno si necesitas ya una PC que es lo que lo que trabajamos nosotros ahí sí bueno cambias sí por supuesto esto pues lo ocupo para redes para Word no sé cosas así ¿no? que no no ocupan ni tanto espacio y que el procesador te da el rendimiento suficiente ¿no? para el Mirk para el Mirk también para el Hi-Fi oye para MySpace ¿no? así es MySpace fue el primero que empezó ¿no? si no me acuerdo no sé qué red social fue de las primeras que empezaron yo me acuerdo de MySpace para acá y no sé si fue primero MySpace o Hi-Fi no me acuerdo cuál fue el primero fue la primera masiva de su tipo MySpace pero sí hubo redes sociales desde antes imagínate pero bueno ahí está y ahora Metroflog no sé ni qué sea eso pero suena medio raro oye algo que te voy a decir es por ejemplo la gente o aquellos que quieran comprar la computadora de sus hijos para el regreso a clases si tienen que fijarse mucho en lo que van a hacer en esa computadora ¿no? porque a veces van a comprar un maquinón para algo que no van a utilizar a veces nada más está en redes sociales a veces nada más o al revés como dice el wiki digo uno como padre de familia con dos tres chamacos los tienes que comprar a los tres ¿estás de acuerdo? porque si los tres si los tres van a estar con esta nueva modalidad de clases mitad de mitad los tres necesitan su equipo y entonces si te vas por precio wiki ahí la verdad el padre de familia a lo mejor aunque le sepa un poquito la tecnología vayas que fíjese que tengo esta de seis mil pesos contra esta de dieciocho mil no pues dame tres de seis ¿no? para que sean los dieciocho ¿no? así es para esos casos yo les tengo un par de recomendaciones una de ellas si es totalmente hacer una dependiendo de las especificaciones que requieran a los niveles a lo que tengan trillizos y que los tres estén en el mismo nivel que ahí está ya complicado no puedo decir más o gemelos ¿no? o cuates bueno lo ideal es que si van a comprar una tableta presten mucha atención en la conectividad que tienen con puertos de almacenamiento por ejemplo si tiene entrada para USB si acepta que tú puedas guardar algunas de las tareas o algunos de los de los documentos para que los puedas pasar y editar a lo mejor desde otra computadora eso es muy importante porque el niño puede tomar la clase desde la tableta pero realizar las tareas más tarde en la computadora que tiene alguno de los demás podría copiar algunas cosas para que tengan la capacidad de editar y utilizar un teclado porque eso es muy importante también una tableta no es óptima para que estés haciendo o estés tecleando o procesando textos muy pues bastante prolongados como ocurre en el caso de secundaria o en el caso de preparatorio así que si se van a comprar una tableta por supuesto que es de mucha utilidad funciona para nivel medio incluso perdón nivel básico incluso nivel medio sin embargo tomen en cuenta nada más que cuando la van a comprar pues que no sea a lo mejor un iPad de estas que no le puedes conectar nada ni sacar nada más que sea por internet porque ahí van a batallar y se van a topar con pared entonces si encuentran una o hay versiones de iPad que son un poco más caras pero aún así existen esas versiones donde sí pueden estar compartiendo información con diferentes dispositivos dos verifiquen cuáles van a ser los accesorios que requieren para cada uno de los equipos que están comprando porque llegas compras tu laptop compras tu tableta y resulta que necesitas el adaptador para no sé qué que te cuesta 800 no pues que el lapicito también porque el lapicito que rayes más rápido ay pero si te cuesta 500 te cuesta mil pesos verifiquen que otros accesorios necesitan y ya ocurre no nada más con tabletas también con laptops que solamente tienen entrada USB tipo C pero yo tengo todo lo demás con USB normal necesito ese adaptador o que yo necesito a lo mejor algo todavía adicional o que el mío no tiene una cámara o tiene una cámara muy mala y aquí viene el tercer punto que verifiquen precisamente la parte de la cámara si es que debe ser algo muy importante ante los fabricantes como que no les importaba y te ponían cualquier cámara pinchurrienta en tu computadora incluso yo que tengo una iMac la cámara de la iMac es una cosa horrenda yo me veo nada más como puros puntos y es feo malo entonces eso es algo que incluso en computadoras muy top o como que nadie se toma fotos en tu computadora pues haces videollamadas pero como que no es tan importante y ahora sí y ahora resulta que sí lo es entonces verifiquen también precisamente eso ya hablábamos un poco de el RAM y es aquí donde entra pues la decisión final de compra que es si tienes otros hijos si tienes un hijo pues puedes ir determinando a raíz del tipo de procesador cuál es el presupuesto que vas a asignar para cada uno de los equipos pobres de los papás mi querido wiki tú no eres papá todavía ¿verdad? no, no, no no sabes de lo que hablamos hay bendición que yo sepa en qué colonia dice el wiki en qué colonia oye exacto no, no no digo tú y Leo pues obviamente no saben de lo que es esto del regreso a clases que los papás pues sí hay que decirlo como es temblamos ¿no? pero ¿qué pasa en el caso de que bueno no te alcanza? tienes que comprarle el equipo porque ya no del tuyo ya de plano como dices se le botó el botón del teclado o ya se le rompió el chamaco que esa es otra ¿eh? no falta el chamaco que tiene la computadora nueva y todo y ya la tronó lo que pasó a la mamá barriendo la muchacha y agarró con la escoba el cable y chín salió poleando la computadora y ya la rompió ¿qué pasó cuando no te alcanza la lana? ¿qué les recomiendas? ¿qué hacer? hay una opción para hacer tu computadora ligeramente más rápida esa opción es ya tienes tu computadora usada conseguiste alguna con alguien y ya te la dejaron pues completamente formateada ya no tiene nada pero todavía es ligeramente lenta bueno si ese es tu caso puedes optar únicamente por comprar una unidad en estado sólido una unidad de almacenamiento en estado sólido la van a reconocer porque dice SSB estas unidades en estado sólido no son otra cosa más que la posibilidad de hacer un cambio del disco duro que tiene tu computadora se lo puedes quitar le pones esta otra ya los ya puedes comprar el paquetito te va diciendo cómo tú abres la computadora la verdad es que es bastante fácil y te aseguran que tu computadora puede volver a ser rápida entonces es bastante bueno porque aquí la inversión va a ser como de unos 1500 pesos lo cual no está nada mal claro nada nada entonces esta unidad lo que tiene es que a diferencia de los discos duros el disco duro en realidad pues como tu nombre lo dice es un disco quienes lo han visto pues es un disco es como tener un CD adentro de tu computadora que tiene partes mecánicas y hay un lector láser que es el que está bien está escribiendo la información la está guardando pero al mismo tiempo la está recolectando y esa pieza es mecánica por eso cuando tú prendes la computadora hay computadoras que hacen un ruidito es quizá porque lo que tienen es un disco duro y con el paso del tiempo el disco duro y estas partes mecánicas son las que se hacen lentas que pasa cuando pones una unidad en estado sólido que no es un disco duro es en realidad una unidad como una USB que es el cuadrito nada más que adentro es donde se escribe la información donde se guarda lo que hicieron los fabricantes es que hicieron una cajita del mismo tamaño del del disco duro que en realidad es un poco más chico que eso pero bueno la cajita del disco duro tú le conectas y tienen la misma conexión que tiene la unidad en estado sólido le cambias una por otra hay una cuando vuelves a prender tu computadora te dan en el instructivo cómo vas a conectar el anterior te dan una basecita para que ahí también lo conectes para que ahí sale toda la información y tu computadora vuelva a estar en un lapso de dos tres horas mucho más nuevo wow oye esta esta este disco pues en estado estado sólido se le llama verdad estado sólido había escuchado también que hay una diferencia de precio estado sólido y el otro cuál es porque hay unos que inclusive creo que son resistentes a los golpes es correcto aquí en realidad tú puedes encontrar computadoras que tienen de ambos ok que tienen una parte en estado sólido y que tienen otra pero lo que pasa es que el estado sólido es muy caro entonces si tú compras una unidad en estado sólido de 256 GB es lo que te va a costar un disco duro de un tera ok entonces muchos fabricantes sacrifican precisamente por el costo que no ponen las unidades en estado sólido pero si tú ya tienes la computadora y es más o menos digital de hecho eso es lo que le puedo recomendar a Leo si Leo le pone una unidad en estado sólido a su vallo el día de mañana va a volar la computadora hombre hombre haberme lo dicho antes pero a ver nada más para entender al disco al disco que estás hablando el disco externo para identificarlo ahí vas a cargar todo lo que tienes en la computadora en realidad lo que es se los voy a enseñar porque me parece que aquí tengo uno aquí está miren no venía preparado pero pero por ejemplo esta es una unidad en estado sólido si tengo sí tengo el disco duro para que se entienda mejor y aquí está aquí estás ahí está listo fíjense cómo este es esta recta este para que ahí está ese que tengo aquí es una unidad en estado sólido y este que tengo aquí es el disco duro ambos tienen el mismo tamaño si se fijan este que es la el disco este estaba dentro de la computadora ok entonces yo lo que hice que este era de una la Toshiba me parece que les había comentado aquí está este es el disco y esta es la conexión que tiene con la computadora lo que tú haces es que abre la computadora la desmantelas se lo quitas ahí está se lo quitas ahora sí ahí están del mismo tamaño ahí se alcanzan a ver y ambas tienen la misma conexión ya se fijaron entonces se lo quitas este ya que la unidad en estado sólido la pones en tu laptop ya que sacaste esta la conectas en esta basecita que te van a vender también y una vez que la conectas este ya la conectas a la computadora ok y y vuela o sea la computadora lo registra como tal como si puede ser parte de ella porque el disco duro queda claro que si es como una memoria externa o sea tiene una capacidad enorme pero esto es es diferente vayan porque ayuda el procesamiento de la misma computadora es correcto es correcto entonces aquí este ya se yo lo uso en realidad como yo se lo saqué a una computadora antes de venderla yo lo que hago es que este lo tengo como un un disco duro externo pero es un disco duro externo muy caro porque pues son 256 gigabytes y es o sea no es tanto el almacenamiento y y si me sale este y lo que me cuesta este en estado sólido me cuesta un disco duro externo en de un terabyte si se entendió más o menos o no dígame ese ese que extrajiste ese que extrajiste el que tienes de tu mano izquierda es el que el que tú te guardaste es el que extrajiste de la computadora este lo extrajé me lo guardé ese te puede servir para cualquier computadora obviamente pero lo puedes conectar prácticamente por ejemplo con un cable USB o tienes que hacer todo eso que dijiste de abrir la computadora y meterle y todo eso si 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 yo lo conecto a esta basecita si tengo esta basecita que tiene esta conexión ajá yo voy a poder esta esta conexión después sale con otro cablecito y ese se conecta USB a la computadora ok y es como si tuvieras tu computadora de manera externa pero no lo confundamos con un disco duro que es completamente diferente digamos que puede ser un disco duro es muy similar solo que si está diseñado para que tú lo puedas meter a tu computadora ok perfecto y cuando sacas o sea por ejemplo ese disco que tú tienes ahí finalmente es como todo lo que tienes guardado o lo que tenías guardado en la otra computadora viene siendo todo tu todo tu información documentación y demás ojo que al final lo tienes que pasar también al al nuevo disco duro porque aquí está guardado el sistema operativo eso es lo que te iba a decir exactamente no funciona como memoria no no funciona como memoria necesariamente ahí viene viene también bueno no o sea este sí puede ser como memoria incluso con todo el sistema operativo porque el sistema operativo se queda en unas carpetas no es que como que esté encapsulando toda la información si tú lo abres si tú lo encuentras vas a ver las carpetas del sistema operativo pero adicional vas a ver las carpetas de lo que tú tenías mencionado ok si más lo que le metas más lo que tú le metas ajá exacto entonces para recapitular ajá nada más una duda rápida wiki que hay de los otros discos por ejemplo el scan disk que son como unas carteritas que no traen para meterse este como eso que tú nos mostraste en la computadora sino nada más para un cable usb también te sirve no eso no es igual no ese no puede no va a servir igual ese no más es una memoria ese no más es una memoria que te ayuda pues para almacenar cosas un usb grandote por decirlo así y aplanadito exacto y aplanado ok ok y más barato perdón y más barato y más barato también no estos si son por eso les digo les va a costar como 1500 pesos quizá 2000 pesos dependiendo de la capacidad pero permite que tu computadora se haga un poco ligeramente más rápido ok ok perfecto muy bien ahora sí perdón wiki adelante solamente para recapitular es una es un el cambio de memoria en estado sólido o el almacenamiento en estado sólido por el disco duro físico entonces lo que hace es que abres tu computadora abres la la patita donde están los componentes normalmente el disco duro es algo bastante fácil de extraer o debería ser fácil de extraer precisamente porque es una de las piezas más importantes y si se daña tu computadora puedes recuperar información si sacas ese disco duro ¿no? entonces sacas el disco pones el nuevo que es esta este cuadrito que les mostraba de color rojo dependiendo de la marca pues ahí vendrá y y posteriormente sigue los pasos que te indica el instructivo para que pases la información que tenías en la unidad en el disco duro a la unidad en estado sólido ya después ya prendes tu computadora conectas ahí te va diciendo cómo son los pasos se hace la transferencia de información y y tu computadora pues vuelve a ser la que la que la que era pero más rápida eso luego no te lo dicen la gente no sé que te confianza entre comillas que tú tienes no sé cuando se descompone la computadora o algo no te dicen eso que tú nos estás diciendo o sea normalmente es o te vendo una nueva o como decía Leo te armo una o bueno te doy el mantenimiento ahí la la desfragmento no sé bla bla pero no yo no había escuchado eso sabes que hay esta otra opción un poquito donde la vas a partir verdad que no porque yo creo que está muy bueno para que la hagas tú Leo bueno le hagamos muchos sí sí porque mira lo único que te recomiendan es por ejemplo comprar el disco duro no o cómprate un disco duro de no sé o un disco extraíble ¿cómo se dice? disco duro ¿no? de un tera externo un disco externo de un tera de dos teras cómpratelo pasa tu información ahí y ya actualizas y otra vez pero esto que tú no estás diciendo a mí nunca me lo habían dicho ¿no? y puede ser muy buena opción para todos aquellos más que nada lo que decíamos los papás que tienen dos hijos o con un hijo ¿no? que dices oye pues ¿qué hago? pues no voy a comprar otra compu o este cuate está manchando en actualizarme porque hay muchos técnicos que se manchan yo te lo actualizo te lo voy a dejar bien te voy a cobrar tres mil varos ¿no? y dices güey no manches o sea cálmate ¿no? entonces compras eso lo metes y ya o sea está fantástico y te va a rendir ahora tengo otra duda o sea compras esto que la unidad sólida este pero ¿cuánto tiempo te dura? o sea lo que tú quieras tienes que actualizarlo ¿qué pasa después? ¿lo estás usando? ¿cómo es el uso de este? dura mucho más que el disco duro así que pueden estar con toda la confianza y la tranquilidad de que la velocidad o la capacidad pues va a permanecer por un buen tiempo ok perfecto oye de primaria hasta universidad le va a rendir sí muy probablemente pues mi crío Leo si te sirvió de prepa hasta hasta el trabajo mi hermano hasta ahorita todavía imagínate muy bien está padre y la última recomendación que les doy es que jamás vayan por más que no sepan tanto de computadoras vayan en ceros a una tienda porque te van a tratar de vender dependiendo de los intereses que tiene cada uno de los vendedores que están en piso que están bastante bien entrenados para tener una buena labor de venta y vender lo que venderte lo que ellos quieren y no necesariamente lo que tú necesitas así que muchas veces pareciera que se ponen del lado del consumidor y que dicen usted necesita esto miren esto es lo que más piden esto es lo que más se llevan yo lo sé no es tirar a ellos necesariamente la verdad es que hacen su trabajo que eso se trata sin embargo llevar un poquito más de información sobre lo que estás buscando es la mejor arma para tomar la mejor decisión y hasta ahorrarse un dinerito y es lo que estamos haciendo aquí el día de hoy muy bien oye antes de despedirnos veo saludos hermano rápido espérate yo sí me tengo que despedir de momento para dejarlos con los saludos muchísimas gracias de verdad y en arroba chavas tienen como que más dudas ahí me pueden encontrar wikichava arroba wikichava sigan ahí porque en todas las redes ¿verdad? en facebook en twitter en instagram talk ahí escríbele por favor ani porque tenía una duda que si puede cambiar una cámara vieja a una computadora no tan vieja una cosa así entonces eso está más complicado pues ya les escribo ahí está wikichava gracias estamos en contacto ahí está señoras y señores el gran wikichava mi querido leo que de verdad que qué buenos consejos nos da de repente sí lo dice él como muy fácil ¿no? sí o sea pero porque pues es que es como zapatero a tu zapato zapatero a tu zapato zapatero a tu zapato nos dice y yo ya estoy haciendo cosas de ingeniería oye claro sí ya te sentiste ingeniero de la NASA oye mi querido leo sí vamos con los saludos hermanos se lo están pasando y si no sí aquí hay algunos saluditos ani analízame le mandamos un saludo que también con nosotros gracias por estar aquí dice linda noche saludos leo saludos maro este carmen barreras mi querida carmen un abrazo fuerte dice buenas noches saludos maro leo que gusto verte muchas gracias carmen ya te extrañaba ya te extrañaba mi hermano tu club no y carmen que también es a todo dar un fuerte abrazo también saludos a toda su familia roger rodríguez happy taco tisday survivors gracias mi querido roger rodríguez el roger nada más quiero decir rápidamente que no entró mientras solo estuviste lo anduve valiendo madre apenas regresaste apenas regresaste hoy y ya llegó mira mira por eso lo quiero por eso lo quiero al roger hombre nada más desde que lado más que la iguana oye Ani Ani analízame dice buena vibra para tu familia leo que se recuperen pronto muchas gracias mi querida Ani un abrazo Guille García muy buenas noches a los tres guapos gracias mi querida Guille este acá de este lado dice que gusto verte de nuevo leo gracias Guille un gusto saber y saludarlos también a ustedes verónica carmen saludos mi querida catiponce hola survivors hola wiki chava yo no quiero ya ni laptop ni tablet prefiero mi teléfono para hacer todo si es que la verdad es que ya el teléfono cuando no te lo exige el trabajo así pues dices choco el teléfono es muy práctico el teléfono es muy práctico porque la verdad yo no me hubiera imaginado hace 10 años que en el mismo celular podías estar viajando podías estar descansando y podías estar chambeando con tu teléfono en cosas pues en cosas me refiero de oficina no de a ver rápido chécate aquí el correo contéstalo no sé para dar alguna instrucción o algo obviamente hay trabajos que si requieren una computadora sentarte y otra cosa pero el teléfono celular si es una liviane pero bastante y luego también depende que smartphone es el que tengas si tienes un smartphone muy actualizado pues obviamente te va a ayudar muchísimo más claro también dice Ani dice yo también necesito una compu nueva pues ya vieron ya dijo el wiki que esta es la mejor temporada hay que contarnos todos a ver si nos hacen descuento vamos todos juntos mínimo ya somos tres aquí oye Katy dice porque están tan tapaditos Maro y Leo hace calor pues es que está delgada yo no tengo yo tengo la ventana abierta yo tengo la ventana abierta entonces sí pero aparte es que mira parece que es doble pero es la chamarra que trae pegada como la sudadera ah ya la trae cosida entonces sí parece que hay este cuate que se está muriendo de frío pero pues no normalita es de Star Wars ahí quien eres Han Solo Darth Vader pero en la región 4 oye acá dice de por mis rumbos de por acá dice Guille García dice hola Katy yo pienso que si tienen frío bueno ahí está la explicación el ID Luque hola a todos al ID un saludo Jaime Ponce felicidades Leo por la salud de tu familia gracias a Dios gracias don Jaime un abrazo fuerte espero que usted también se encuentre muy bien Ani dice obvio para vender más cuando estamos mencionando el tema de porque cada que actualizas tu computadora hay no un malware ni un virus sino es una versión atrasada ¿no? pero bueno ya lo explicó Miki o Wiki sí para vender más pero otra porque la tecnología no espera Ani analízame dices lo de hoy y pues bueno tenía una pregunta ella que decía Wiki se le puede poner una cámara extra a una computadora vieja dice bueno no tan vieja bueno ahí mi querida Ani escríbele a Wiki en sus redes sociales arroba Wiki Wiki Chava Wiki Chava Wiki Chava todo junto WK Wiki Chava así es luego dice Francisco Abascal muy buenas noches me quedo Paco un abrazo Roger Rodríguez le da risa dice aquí estuve compadre ¿qué pasó? ya ves ya ves Wiki Omar ya ves levanta sal a mí no me saluda compadre no me saluda ahí nada más Leo Leo ¿cuándo vienes a que te vacune Leo? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Wiki Omar no andes de celoso oiga oye algo que sí te voy a decir es que finalmente estamos ya también Wiki O'Roy salió ya anda bien a todo dar entonces le mandamos un fuerte abrazo también hay que celebrarlo ¿no? hay que celebrarlo y oye yo mira yo todavía me estoy defendiendo como gato patas para arriba ¿no? la verdad es que todavía sigo defendiéndome ya lo brincaste no no digo esperemos que así sea no estamos digo esto se contagia así o sea en una semana se contagiaron tres así de volada y pasa de una persona a otra y bueno así es que hay que cuidarse y ahorita pues por ejemplo hasta ahorita no tengo ningún problema no tengo ningún síntoma estoy bien entonces espero seguir así y ya pero bueno ahí están y ahí estos son todos los saludos ya no más hasta ahí los saludos bueno ya dice Guille dice los dos son importantes y muy queridos ahí está ya te he respondido me queda Guille García Tímaro dice los dos son importantes ahora me voy a ausentar yo para que me extrañen a mí Milito se queda oye pero mientras sea por vacaciones o mientras sea por descanso de verdad está toda sí claro me voy a ir a Europa vete con el compadre vete con el Roger con el Rollito me voy con Rollito vete con el Rollito no digo yo me voy con ustedes desde ya transmitimos está bien Milito oye mañana tenemos a Elena mañana tenemos a mi querida Elena sí el jueves tenemos no sé quién va Ericka Jauregui Ericka Jauregui ah Ericka Jauregui ok que es amiga de de Ani no son comadres son comadres ah bueno ok que me ponga mi que mi gorrito de Jedi mira este Ericka Jauregui que va a hablar de las regresiones tú te has hecho alguna regresión Milito no yo creo que no nunca no te quiere hacer una regresión pues bueno digo es para experimentar nos hacemos una órale va ya está regresión pues si está hablando en sentido bueno no no claro claro porque luego de repente el viernes el viernes tenemos una sexóloga así es relativamente nueva en nosotros con nuestra estación pues me quiero leer que trae un tema interesante los fetichismos los fetichismos ¿tienes algún fetiche mejor dicho? pues yo que sepa no hay unos muy locos el de los pies hay unos que le gustan mucho los pies el de los pies yo creo que es uno raro pero no es tan o sea es común es dentro de los más normales ah bueno hay gente que le gustan los pies pero hay unos que dicen no es que yo a mí me gusta oler las axilas y dices ¿qué? dices no manches ya imagino un fetiche así con nuestros amigos con nuestro amigo ¿cómo se llama? el chui le mandamos un abrazo al chui pero sí la verdad es que sí es una de las cosas que también puede ser o bueno hay muchos fetichismos con muñecos de peluche etcétera maniquís y bueno muchas cosas hay muchas locuras muchas locuras entonces pues bueno vamos a platicar con Gret De Luz se llama Gret De Luz sexóloga mexicana pero casi española porque vive allá en España y ahorita aprovechamos que va a estar aquí en México una semana más mi querido Leo entonces pues va a ser bastante bueno va a ser bastante bueno entonces pues esta semana pinta como para que a partir de las 8 estén con nosotros ahí está oye acá ya te están diciendo este Rollo Rodríguez dice vente compadre sin albur ¿qué pasó? ¿qué pasó? mejor si váyanse solos ya van a empezar ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? y acá dice Guille García dice qué guapo te ves Maro con tu gorra gracias es gorra de yo digo que es de Jedi pero más bien es como de caperucito como de caperucito no rojo pero sí caperucito saco café no ¿qué pasó? ¿qué pasó? oye Lito este ya nada más para concluir ya empezó la temporada bueno está ya la pre-temporada de fútbol maricano maricano así es entonces ya hay partidos ahorita no cuentan pero están buenos porque están midiendo a ver pues quién precisamente van a dejar como quarterback a quién van a mover ya sabes en la defensa y todo eso y hay partidos muy buenos mira yo no me he enterado de algún partido creo que ya jugaran los Cowboys por ahí todos han jugado la semana pasada hubo 10 partidos en un día no bueno entonces ya jugaron todos me perdí de todos no he podido ver ninguno pero bueno en realidad no es como que los vean no siempre pero estoy atento y ahorita no puedo estar estoy como un poco desconectado de los deportes pero bueno ahí está lo que sí me he enterado es de que por ejemplo la delegación mexicana de los paralímpicos ha tenido muy buena participación no lo sé necesito ver son muy buenos los candidatos que están ahí regularmente los paralímpicos siempre ponen muy en alto lo que es el equipo mexicano o toda la delegación mexicana pone muy en alto el nombre de México en este tipo de competencias en los paralímpicos que también muchos dirán ay no es que no es lo mismo la verdad es que sí y hasta hasta tiene un grado de dificultad todavía mayor entonces no como no así es yo digo que tiene mucho más mérito mucho más mérito por donde lo veas por donde lo veas exactamente esos son atletas muy bien mi querido Lito pues vámonos mi hermano porque ya este hay que ir a vámonos a planchar y lavar yo tengo que ir a dar medicamento entonces nosotros nos vamos nos despedimos tengan excelente noche mañana nos vemos y escuchamos mi querido Marito gracias gracias a los que se conectaron gracias hasta mañana adiós bye bye chau